Y lo más maravilloso que te invite a sembrar algo que va a crecer, que va a dar belleza, que va a dar sombra, que va a ser un lugar para que juegue la familia. Así que siempre que te invitan a sembrar es porque te invitan a que las cosas crezcan. Gracias.